Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara Martínez. Como todos los años, me gusta traerle todas las tendencias, no solamente de la moda, de lo que es también los eventos sociales, sino también la decoración de las casas. Y en este año estamos aquí en lo que es el Miami Home Design and Remodeling Show, que se hace una vez al año, y quiero que ustedes miren y se deleiten de toda la información que le tenemos para ustedes. ¡Disfrútenlo! Este es el show de Xiomara Martínez y comienza ya. ¡Disfrútenlo! ¡Suscríbete al canal! Cuando estamos hablando de lo que es las tendencias de este año, nos estamos refiriendo a la tecnología que lo pueden ver en estos momentos, son luces florescentes y está en la parte de atrás de la cocina, que es lo que se le dice el backsplash. Por la parte de arriba de las cocinas, estamos hablando de la nueva tendencia que son cuadradas en vez de lo que es el boom nose, que es lo que se usaba anteriormente, y el color blanco es lo último que existe en el año 2015. Aquí tenemos otro modelo de cocina donde podrán ver que es la combinación del gris con el blanco, incorporando también lo que es la madera. Estos tres colores son lo que está en el 2015 y podrán ver también que los pisos vienen en lo que es la combinación de lo que es la cocina en su totalidad. Este año las tendencias de lo que son las puertas exteriores como también las puertas de interiores vienen en colores claros, que es lo que estábamos hablando, los diferentes tipos de maderas, y como podrán ver son modernas muy tipo contemporáneo. Este año tenemos diferentes tendencias en puertas, inserciones de láminas, inserciones de metal, con diseños vanguardistas, ultramodernos, acorde a los últimos diseños italianos que van mandando la parada, puertas de ocho pies y más, marcando así una gran diferencia con lo que encontramos normalmente en el mercado. Y para aquellos que tienen hambre después de haber estado aquí en este precioso lugar, que solamente nos ofrecen una vez al año, tenemos lo que son las arepitas. En muchos de los casos se encuentran las propiedades o las casas que no tienen el espacio para tener lo que es la grama. Yo siempre recomiendo que la pueden utilizar, en este caso como es esta que no es de verdad, y le hace un espacio más grande a lo que es el patio, puede disfrutarlo como si fuera uno de verdad. Y esta es una de las muestras que tenemos aquí, que es un tipo de grama que no es de verdad, que es artificial. Esto es una cama, yo me la voy a llevar para mi casa. Mira que cosa más preciosa. Esto es para afuera, señores, por favor. A ver si yo quepo en esta cama, en esta silla. Un momentico, ¿ok? Un momentico, deja de preguntarle. ¿Tienes que puedo entrar? ¿Tienes que puedo entrar y probarlo? Ok. Tiene el nombre de P&S Trading Solution. Llevamos ya ocho años en el mercado. Tenemos precios muy buenos, bien competitivos con el mercado, no lo tiene nadie. Son piezas bastante únicas, basadas en esculturas, usualmente de parejas, de mujeres, de hombres. Están hechas de fibra de vidrio, de fiberglass. Son piezas bien livianas. Algunos diseños son de mármol, o sea que pesan un poquitico más, que también lo puedes usar adentro y puedes usar afuera de la casa. Otra de las cosas que me he encontrado aquí que ha sido impresionante es la compañía de Artistic Concrete, que son las personas o las compañías que hacen lo que es el concreto de las partes delante de las propiedades de las casas. Y el nuevo año 2015 nos trae diferentes tipos de opciones, no solamente como lo que es estos bricks, que es lo que casi siempre se usa, sino también tenemos los colores azules, que indiscutiblemente esto nadie lo tiene. Es una cosa nueva que ha salido en el mercado. Y aquí tiene unas figuras que son los doffins y casi siempre lo usan para lo que es las piscinas. Esto aquí parece como si fuera mármol, ¿no? Como si fuera lo que es el mármol. Este color es también impresionante. No todo el mundo se arriesga a poner este tipo de colores, sin embargo, a mí me parece que es muy interesante. Se los recomiendo muchísimo. A mí me gustan mucho las cosas diferentes. Este que está aquí parece como si fuera madera. Muy bonito también. Tenemos muchas opciones este año 2015 y quería presentárselo para que usted lo pueda disfrutar. Y como yo tengo un poquito de motivadora, aquí tenemos lo que es una bajada. En cualquier momento que usted se baje, acuérdese, señores, que siempre hay una subida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!